Hola, les voy a platicar de la película hasta que nos volvamos a encontrar. Género, comedia, romance. Salvador es un arquitecto adicto al trabajo que trabaja para la corporación de su padre, donde construyen grandes hoteles. El padre de Salvador manda a Perú a su hijo para que construyan un hotel de siete estrellas y tienen que ver lo que es el terreno, el lugar donde lo van a construir, etc. Y Salvador llega ahí a Perú y conoce a Ariana, que es una chica que al momento que se conocen se gustan instantáneamente esta Ariana no sabe realmente para qué va a Salvador, pero bueno, se conocen, empiezan a convivir y todo. Pero resulta que Salvador quiere comprar el hostal donde su tía tiene ahí su negocio. O sea, es como un hotelito chiquito donde precisamente vive Ariana. Ariana con su tía y le ayuda ahí en el trabajo y todo. Pero Ariana es una chica que le gusta como que el arte, la libertad, no quiere compromisos ni nada. Y Salvador pues como que sí es muy presionado por el trabajo y el adicto y que a la celular y a la computadora y todo. Salvador quiere convencer a la tía de Ariana para que le venda como que el pequeño hostal y el terreno y ahí construir el hotel de siete estrellas. Entonces cuando Ariana se entera de sus intenciones, como que ya no le está cayendo muy en gracia. Realmente a Ariana le gusta ese lugar, ella tiene como que sus recuerdos de su infancia, donde convivió con sus padres y demás. Entonces Ariana la verdad no quiere que vendan su tía el hostal y construyan ahí un hotelazo. Pero bueno, Ariana y Salvador que son completamente opuestos porque el adicto al trabajo y ella como que muy libre, sin ataduras y demás, pero aún así se complementan y como que sí se llegan a... En una parte pues se llevan bien, luego se enojan, etc. Pero Ariana lo lleva a Salvador a conocer todos los lugares hermosos que hay por ahí, por Perú. Entonces realmente Salvador empieza como que a cuestionarse si realmente es mejor estar en el trabajo o estar en la naturaleza y todo. La verdad es que está bonito por los paisajes. La película pues es una película comedia romántica como cualquier película. Sabemos lo que va a pasar y cómo va a terminar, pero lo que vale la pena es por los paisajes. Y entonces pues bueno, pues está entretenida, tiene una muy buena fotografía, los lugares pues sí están muy bonitos, entonces pues para pasar el rato está bien, así que pues disfruten la vela y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!